Crédito, Héctor Vivas barra Getty Imigis, CNN Español, Margarita Zavala anunció que retira su candidatura a la presidencia de México, el equipo de comunicación de la ahora ex candidata independiente le dice a CNN que Margarita se baja de la contienda, agregan que emitirán un video con una postura oficial. En un spot de Televisa, Zavala dice que retira su candidatura por un principio de congruencia por un principio de honestidad política. Zavala, ex militante del partido Acción Nacional, juntó alrededor de 900.000 firmas para poder registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. Los candidatos Ricardo Anaya, de la Alianza del PAN, y José Antonio Omid, de la Alianza del PRI, expresaron su reconocimiento a la ex candidata. Arroban Zavala, mujer valiente y de principios, sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas, a ella y a su equipo, todo mi reconocimiento. Ricardo Anayac, arroba Ricardo Anayac, May 16, 2018 Mi mayor respeto y admiración a Arroban Zavala, mujer honesta, inteligente y congruente, siempre contará con mi amistad y reconocimiento, nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía. José Antonio Omid, arroba José Ameadec, May 16, 2018 Su esposo, el expresidente Felipe Calderón, también expresó su admiración. Todo mi respeto, mi admiración y cariño para Arroban Zavala, es una mujer valiente, de una enorme honestidad política, que siempre decide pensando en lo que es mejor para México. Hay mucho que hacer hacia adelante, Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, May 16, 2018 18.